Soy el padre Ramón Sassos, encargado de la pastoral de adicciones de la diócesis de San Rafael Vivo en la oratoria de un bosco y trabajamos este tema tan arduo y tan difícil Tan presente en la vida de tantos que es el tema de las drogas presente en la vida de todos los grandes, los chicos, de los adolescentes, de los jóvenes Bueno, yo siempre digo que no hay que ir para otro lado porque el tema está muy presente Y también cuando uno ve que es tanto el sufrimiento que conlleva esto, creo que Dios nos pide realmente que nos pongamos a trabajar Hay muchas heridas que va dejando a lo largo del camino este tremendo infierno que es la drogadicción, las adicciones Y por eso necesitamos ser samaritanos, tener esa caridad para poder darles esperanza a la familia, que es un gran dolor Fortaleza a aquellos que quieren salir y también saber que nadie es feliz con la droga y al revés, si se puede ser feliz sin droga Y crecen por nosotros